Rey de Rueyes, señores, señores, tú eres aquel que mi vida cambió, Señor, tú eres la persona más importante. En este lugar, tú eres la persona más importante en este lugar, Rey de Rueyes, señores, señores, señores. Tú eres aquel que mi vida cambió, Rey de Rueyes, señores, señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de Rueyes, señores, 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 tú eres aquel que mi vida cambió, Rey de Rueyes. Señor, señores, señores, tú eres aquel que mi vida cambió, Señor, tú eres la persona más importante. Con toda su fuerza en este lugar, Rey de Rueyes, señores, señores, tú eres aquel que mi vida cambió, Rey de Rueyes. Señor, señores, 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 tú eres aquel que mi vida cambió. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya donde nos encontraremos entre las nubes, Señor, aleluya, Señor, no nos dejes perecer nunca, Dios, aleluya, dando la fuerza cada día, para no desmayar, aunque la prueba sea dura, aunque la aflicción sea fuerte, te, no nos dejes claudicar, tómanos con tu mano derecha, Señor, guíanos como el buen pastor, por aguas de reposo y pasto fresco, cuando nos querramos deslizar, tómanos con tu callado, Señor, y endereza nuestros pasos, métenos en el camino, que lleva la vida eterna, Señor, y endereza nuestros pasos, métenos en el camino, Malditares, Señor, con fuego y poder, que mi vida cambió, Aleluya, sí, Señor, y adoramos, esperamos esas bodas, las bodas del Cordero, Señor, ayúdanos a servirte, ser instrumento en tus manos, ser canal de bendición, Aleluya, hay un cántico que dice, aquí estoy, Aleluya, Señor, quiere que tú, tú seas un instrumento, hermano, Hermana, que tú seas un instrumento, hay un cántico que dice, aquí estoy, Aleluya, Aquí estoy, Señor, ante tu presencia, díselo, para que hagas de mí lo que tú quieras, Golteame como el vaso del alfarero, haz de mí un instrumento, útil para ti, Señor, Aquí estoy, aquí estoy, Señor, ante tu presencia, sí, Señor, para que hagas de mí lo que tú quieras, Molteame como el barro del alfarero, haz de mí un instrumento, útil para ti, Señor, Aleluya, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, ante tu presencia, sí, Señor, para que hagas de mí lo que tú quieras, Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, como el barro del alfarero, haz de mí un instrumento, útil para ti, Señor, Aleluya, aquí estoy, Señor, para que hagas de mí lo que tú quieras, Si, golpeame como el barro del alfarero, haz de mí un instrumento, útil para ti, Señor, Haz de mí, haz de mí un instrumento útil para ti Señor Precioso el Señor hermano, dele gloria, dele alabanza, dele palmas Goces hermano en su presencia, lloramos y hay un gozo dentro de nuestro corazón Es la presencia del Señor, es ese vino fresco del Espíritu Santo Ese aceite que derrama en tu vida, en mi vida para que la lámpara no se apague Para mantenernos fervientes, aleluya, declarando que Él es real Declarando que en Él está todo poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra Y que no hay arma forjada que pueda destruirnos Porque ahí está su presencia, su presencia llenándonos Su presencia cubriéndonos, esa coraza del Espíritu El escudo de la fe, el yelmo de la salvación El zapato del Evangelio, del camino, del misionero Aleluya Siga adorando a Dios hermano Vamos a escuchar la palabra en esta hora A cargo de la pastora Mercedes Que nos trae la meditación de la palabra en esta noche Dios le bendiga, salude a su hermano que está a su lado Mientras pasa la pastora Mercedes por acá, gloria a Dios Aleluya Padre Santo Venimos Señor y nos ponemos Señor en tus manos Padre Dios eterno Aleluya Una vez más Señor Pidiéndote Señor Oh Padre Santo Señor Que tú sigas hablando a tu pueblo Padre Que tú sigas Señor hablando a nuestras vidas Señor Que tú seas Señor ministrando a cada corazón Rey del cielo Aleluya Padre así como tú hablas Señor mi Rey Así como tú Señor Aleluya Padre Dios mío Señor Pasa Señor mi Dios de gloria Al lado nuestro Padre Santo Señor Pasando ese bálsamo Señor Pasando Señor Aleluya Tu mano poderosa Padre En esta hora Dios mío Te pido Señor amado Que tú seas Señor Dios mío ministrando Rey del cielo Padre Mi vida está en tus manos Señor Tú sabes que yo nada tengo Señor Aleluya Padre Pero aquí estoy Señor Aleluya Padre Dios mío Señor Llena Señor Tú Dios mío Con esa palabra Señor Aleluya Poderosa Padre Dios mío utiliza mi voz Señor Aquí mi vida Señor Y aquí tu pueblo Padre Que se han dado cita para escucharte Rey del cielo En el nombre de Jesús Señor Pásese carbón Encendido por mis labios Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Jesús Gloria al Señor Gloria a Dios Aleluya Y a su nombre ¿Quién vive? Gloria al Señor Que el Señor sea Gloria al Señor Hablando a cada vida Gloria al Señor En esta preciosa hora Vamos a abrir Bendito sea el nombre del Señor En el libro Gloria al Señor Isaías En el libro de Isaías Gloria al Señor Bendito sea el nombre de Jesús Aleluya Saludo en esta preciosa hora Gloria al Señor Mientras están abriendo el capítulo 43 Gloria al Señor Gloria al Señor Aleluya A nuestro pastor Y presbítero Aleluya Pastor Jimmy Ramírez Gloria al Señor Aleluya Y a todos los hermanos Que se han dado cita En esta preciosa hora Bendito sea el nombre de Jesús Y a todos los hermanos Que nos están mirando también Gloria al nombre del Señor Isaías 43 Y vamos a leer el versículo Aleluya 19 Gloria al nombre de Jesús Poderoso es el Señor 43 19 Gloria al Señor Aleluya Y vamos a leer Aleluya En esta hora Honrándole al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Gloria al Señor Dice He aquí que yo hago cosa nueva Pronto saldrá a luz No la conoceréis Otra vez Abriré camino en el desierto Y ríos en la soledad Las fieras del campo Me honrarán Los chacales Y los pollos Del avestruz Porque daré aguas En el desierto Ríos en la soledad Para que beba mi pueblo Mi escogido Este pueblo He creado Para mis alabanzas Publicará Este pueblo He creado Para mí Mis alabanzas Publicará Gloria al Señor Aleluya Gracias te damos Padre Santo Bendito tu nombre Jesús Padre mío Señor Aleluya Jehová Gracias Señor Porque sé que tú Estás conmigo Señor Y sé Señora Aleluya Que tu presencia Señora Aleluya Está ciertamente En este lugar Padre Porque te podemos sentir Dios mío Señor Y ante tu presencia Señora Aleluya Dios mío Señor Nuestro ser Tiembla Ante tu presencia No nos podemos Señora Aleluya Detener Padre Dios mío Señor Ante tu presencia Padre mío Señor Ojo Te damos Señor Amado Rey En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Señor A ti sea la gloria La honra Por los siglos De los siglos Señor Gloria A tu nombre Aleluya Pueden sentarse Amados hermanos Gloria Al Señor Bendito Es el nombre Del Señor Aleluya O gloria Al nombre De Jesús Bendito Es el nombre Del Señor Estamos Gloria Al Señor Reunidos En la casa Del Señor Aleluya Y Gloria Al Señor Pidiéndole Al Señor Orándole A Dios Hermanos Gloria Al Señor Aleluya Pidiéndole Que el Señor Sea Aleluya Confirmando Su palabra Bendito Es el nombre Del Señor Aleluya Y Dios Ayer en la mañana Me habló Aleluya Y está Estoy Estoy muy feliz Gloria Al Señor Porque Dios Habla hermanos Aleluya Dios habla Cuando su pueblo Se acerca Aleluya Cuando uno Se acerca Ante la presencia Del Señor Hermanos Bendito Es el Señor Y Y en la mañana Mientras estaba orando Gloria al Señor Aleluya Dios Me habló Y me dio Una palabra Muy tremenda Gloria al Señor Aleluya Gloria a Dios Aleluya Y era La palabra Es espera Pronto Muy pronto Gloria al Señor Bendito Es el Señor Aleluya Y con esta palabra Aleluya Pidiéndole al Señor Yo le decía Señor Pero que es pronto Gloria a Jesús Porque realmente Cada uno de nosotros Tenemos peticiones ¿Verdad? Gloria a Dios Aleluya Cada uno de nosotros Tenemos muchas peticiones Una lista enorme Aleluya De peticiones que tenemos Uno por sanidad Otro por la familia Otro por una cantidad De cosas Hermano Aleluya Y que nosotros Venimos delante De la presencia Del Señor Del Señor A decirle Señor mira Y lloramos Y clamamos Ante la presencia De Dios Aleluya Y el Señor Hermano Aleluya Allí está Para contestar Nuestras oraciones Gloria al Señor Y entonces En este pasaje Leyendo Dice Es aquí Que yo hago Cosa nueva Pronto saldrá A luz Aleluya No la conoceréis Otra vez Abriré camino En el desierto Y ríos En la soledad Bendito sea el Señor Aleluya Cuando muchas veces Nosotros estamos Pidiendo Nos cercamos Con una petición A Dios ¿Verdad? Aleluya Como que En ese momento ¿Verdad? Es como un desierto En ese momento Usted está pasando Un desierto Gloria al Señor Aleluya Y a veces Como que En ese desierto Hermano Aleluya Usted se cansa Hermano Como que No encuentra El agua Como que No encuentra Para usted Saciarse Hermano Aleluya Lo que usted Necesita Gloria al Señor Aleluya Y como que En ese momento Hermano Aleluya Usted se siente Solo Como que No está ahí El Señor Gloria al Señor Aleluya Pero gloria a Dios Hermano Dios está allí Hermanos Aleluya El Señor Escucha Cada oración Cada petición Hermanos Bendito sea el nombre De Jesús Aleluya Gloria al Señor Pronto saldrá la luz Que es lo que Nosotros hemos pedido Amén Que es lo que Estamos pidiendo Gloria al Señor Aleluya Dice Dice no lo Dice no lo Conoceréis Pero ahí El Señor Dice otra vez Abriré camino En el desierto Porque cuando Estamos hermano Aleluya Perdidos en el desierto Verdad Usted no encuentra Camino Aleluya Todo es un desierto Tremendo Usted hermano Y el viento Que sopla De un lado Al otro lado Hermano Aleluya Y usted no sabe Ni por donde ir Gloria al Señor Y usted se mira Un desierto Inmenso hermano Aleluya Que dice Y Señor Aleluya Para donde voy Aleluya Gloria al Señor Bendito sea el Señor Y ahí cuando El Señor dice Otra vez Abriré camino En el desierto Otra vez Amén Gloria al Señor Que Dios Escucha cada oración Hermano Alabanza El que vive Dios Hermano Contesta Cada petición Hermano Gloria al Señor Bendito sea el nombre Del Señor Hermano Dice Aleluya Y ríos En la soledad Amén Ríos En la soledad Cuando nosotros Hermano Aleluya Nos sentimos Solos Alabanza El que vive Cuando nosotros Hermanos Estamos afligidos Y nos sentimos Hermanos Solos Solos Realmente Usted sabe Que sentirse Solo Gloria al Señor Como Elías Hermano Un profeta Tremendo De Dios Un profeta Que hizo caer Fuego del cielo Hermano Un profeta Hermano Aleluya Barón De guerra Hermano Aleluya Y en un momento Él se sintió Solo Gloria al Señor En un momento Él Gloria al Señor Aleluya Sintió que no había Nadie con Él Aleluya En un momento Él hasta se sintió Morirse Y hasta Él Él quiso Escapar Y huir Hermano Aleluya Y hay veces Hermano Que a veces Nos pasan Esos momentos Gloria al Señor Momentos En el cual Hermano Nos sentimos Así A pesar Hermano De que Hemos sentido La presencia De Dios Hemos sentido La gloria Del Señor Hermano Y a veces Nos hemos sentido Hermano Aleluya Como que el Señor No está aquí Hermano Elías Un hombre De Dios Hermano Aleluya Que Gloria al Señor Que solamente Con la oración Hermano Hacía descender Hizo descender Hermano Fuego del cielo Hermano Con una oración Hermano Aleluya Él podía decir Que llueva Y ya Gloria al Señor Bendito sea el nombre Del Señor Y a veces Pasamos por ese momento Hermano Un momento Hermano De soledad Un momento En el cual Usted vea Elías Que cuando Él estaba Hermano En ese momento En el cual Él se sentía Solo Se sentía Perseguido Hermano Aleluya Cuando él Se fue Y se escondió En la cueva Hermano Cuando él Hermano Se sentía Hermano Ya morirse Sabe que Dios Hermano Escuchó su oración Y Dios Estaba mirando Hermano Aleluya Su caminar A donde se dirigía Dios sabía Hermano Lo que él iba a hacer El hermano Estaba cansado Muy cansado Aleluya Y lo único Que esperaba Era Anhelaba Morirse Hermano Porque cuando Pasamos un desierto Hermano Donde no hay lluvia Donde no sopla El viento Donde hermano Aleluya Estamos hermano Aleluya Con ese viento Lleno de polvo Aleluya Que ya no podemos Más Dios está ahí Para escucharnos Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Dios está ahí Para escucharnos Gloria a Jesús Aleluya Porque el Señor Aleluya Dios hermano Dice en su palabra Aleluya Que los oídos Están atentos A nuestras oraciones Hermano Que los oídos Y yo pienso Que tal vez Elías Pensó Escuchar otra palabra Pensó tal vez Aleluya Decir ya Amén Aquí hasta aquí Ha llegado Ok Gloria al Señor Pero cuando lo alimentó Hermano Aleluya Le dijo Come Porque el largo Camino te resta Gloria a Jesús Aleluya Come Porque el largo Camino te resta Bendito sea el nombre Del Señor Hermano Aleluya Es que Nosotros sabemos Hermanos Que Dios hermanos En su misericordia Aleluya Está allí hermanos Para responder Nuestras oraciones Para guiarnos Para acompañarnos En los momentos Hermano En el cual Tenemos que cruzar Desiertos Tenemos que cruzar Aleluya La soledad Tenemos hermano Aleluya Bendito sea el Señor Tal vez Aleluya Tal vez cruzar El valle De la sombra De muerte Hermano Pero ahí está El Señor Gloria a Jesús Aleluya Bendito sea el Señor Dios hermanos Con lo que El Señor Nos habla Bendito sea el Señor Meditando en esta semana Gloria a Jesús Aleluya Bendito sea el Señor Dios me dio este pasaje De Job Vamos a mirar Gloria al Señor Aleluya Gloria a Jesús Aleluya Job 38 38 Y leyendo en esta palabra Hermanos Gloria a Jesús 38 4 Meditando en esta palabra Cuando le dice Aleluya Después hermanos Después hermanos De que Job Pasó Una gran tribulación Después de que Job Pasó Aleluya Ya sabe lo que Él pasó Hermanos Bendito sea el Señor Todas las pruebas Todas las pruebas Que le vino Todo lo que Él le vino Hasta que en un momento Él hermanos Se encontró solo Porque se le murieron Sus hijos Hermanos Su esposa Hermano No estaba con él Aleluya E incluso sus animales O sea que se encontró Totalmente solo Y enfermo Amén Se encontró hermanos En una situación Hermano Aleluya Que aún él Maldijo el día Aleluya De su nacimiento Bendito sea el nombre De Jesús Y aún él Hermano Aleluya Estaba en un momento Que estaba pasando Por el momento Del desierto Pero llega un momento Que Dios Amén Mira Hermanos Aleluya Hasta donde ha llegado La integridad De cada uno De nosotros La integridad De tu corazón Aleluya Como te has conducido Desde el momento Que llegaste Entraste a la prueba Y desde el momento En que Aleluya Llega ya A punto de culminar Hay algunos hermanos Que en el momento Antes hermano De que El ángel Del Señor Venga y nos visite Y nos dé de comer Antes de que El Señor Nos hable Algunos Retroceden Hermano Y tiran La toalla Y a su nombre Gloria al Señor Vemos a Elías ¿Verdad? Que Aleluya Llegó el momento Que él se sintió Morirse Cuando Dios Envió al ángel Con palabra De aliento Hermano Vemos al ángel Que el varón Yo te preguntaré Y dice Señor Dice Puse puertas Retrocede Bendito Bendito sea Bendito sea Bendito sea el nombre De Jesús Hermano Dios es el que Hace todo Hermano Dice Y puse puertas Dice rojo Hermano Tiene puertas Dice rojo La mar Hermano Aleluya Usted no lo mira Pero Dios Si lo mira Es como sus pruebas Hermano Es como hermano Cuando usted está pasando Por el desierto Usted no mira el camino Pero Dios si mira el camino Gloria al nombre De Jesús Es como cuando nosotros Hermano Aleluya Cuando nos sentimos solos Usted no mira Que el Señor Está a nuestro lado Pero Dios Está a nuestro lado Hermano Gloria al Señor Aleluya Bendito sea el nombre De Jesús Alabanza El que vive Dice Has mandado Tú a la mañana En tus días Has mostrado Al alba Su lugar Para que ocupe Los fines de la tierra Y para que sean Sacudidos de ella Los impíos Ella muda Luego de aspecto Como barro El sello Y viene a estar Con sus vestiduras Con vestidura Mas la luz De los impíos Es quitada de ellos Y el brazo Enaltecido Es quebrantado Has entrado Tú hasta Las fuentes Del mar Y has andado Escudriñando El abismo Gloria al nombre De Jesús Has entrado Tú Hasta las fuentes Del mar Y has andado Escudriñando El abismo Te han sido Descubiertas Las puertas De la muerte Y has visto Las puertas De la sombra De la muerte Has considerado Tú hasta Las anchuras De la tierra Declaras Y sabes Todo esto ¿Por dónde Va el camino A la habitación De la luz Y dónde Está el lugar De las tinieblas Para que las lleves A los límites Y entiendas Las sendas De su casa Tú lo sabes Pues entonces Ya habías nacido Bendito sea El nombre De Jesús Oiga Cuando le dice A Job Tú lo sabes Todo esto Entonces Si tú lo sabes Y tú me puedes Responder Quiere decir Que tú eres Entonces más viejo Que yo Bendito sea El Señor Que tú eres El omnipotente O sea Yo no soy nada Entonces tú puedes Aleluya Contestarme Gloria al Señor Porque amado Hermano Gloria al Señor Hermano Cuando nosotros Llegamos Ante la presencia De Dios Hermano Aleluya Bendito sea El nombre Del Señor Hermano Dios es majestuoso Es poderoso Hermano Aleluya Cuando nosotros Pensamos Hermano Que hacemos Escondidas Cualquier cosa Hermano Aleluya Pronto Hermano Sale a la luz Gloria al nombre De Jesús Aleluya Cuando nosotros Pensamos Que hacemos Escondidas O hablamos Algo Hermano Gloria al Señor Hermano O nos apartamos Por un momento Gloria al Señor Aleluya Y pensamos Gloria al Señor Aleluya Aquí está su siervo Aquí está el ángel De Dios Él es el único Que me mira aquí Pero cuando caminamos En la calle Los ojos del Señor Están allí Hermano Cuando caminamos Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor A donde nos vayamos Donde estemos Gloria al Nombre de Jesús Ahí está el Señor Hermano Bendito sea el Señor Ahí está el Señor Tú lo sabes Aleluya Pues entonces Ya habías nacido Y es grande El número De tus días Le dijo a Job Hermano Gloria al Señor Has entrado Tú en los tesoros De la nieve Y has visto los tesoros Del granizo Que tengo Que tengo reservados Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Caminar Como que hoy Fuese el último día En santidad Hermano Con temor a Dios Bendito sea el Señor Tenemos que caminar Este camino Aleluya Porque el Señor Porque el Señor Porque el Señor Hermano Aleluya Aquí vemos a Elías Hermano Aleluya Que el quería morirse Momento de prueba Hermano Aleluya Sabe que cuando le dice Largo camino terrestre Hermano Nos está diciendo Que todavía Hermano Aleluya Gloria al Señor Mientras Cristo No haya venido Por su iglesia Por nosotros Hermano Tenemos que vivir Hermano Cada día Como que fuese El último día Hermano Como que fuese El último día Bendito sea el nombre De Jesús Alabanza al que vive Y a su nombre Dice Aleluya Que el hermano Aleluya Cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra Dice Hacieron De su mano Y de la mano De la mujer Y de las manos De sus dos hijas Según la misericordia De Jehová Para con él Y lo sacaron Y le pusieron Fuera de la ciudad Estoy en Génesis 19 17 Y cuando los hubieron Llevado fuera Dijeron Escapa por tu vida No mires tras ti Ni pares En toda esta llanura Escapa al monte No sea que perezcas Hermanos Gloria al Señor Cuando nosotros Aleluya Bendito sea el Señor Estamos en este caminar Hermanos Estamos Aleluya Caminando hermanos No sabiendo Cuando la trompeta Suena hermanos Aleluya Si el Señor Nos va a contestar Peticiones hermano Dios nos contesta Peticiones Y tal vez hermano No sean peticiones Materiales Tal vez hermano No sean peticiones Que usted lo ha pedido Hermano Gloria al Señor Pueden ser peticiones Hermanos espirituales Que Dios está Aleluya A punto de dárselo Hermano Y que pronto va a salir A la luz Gloria al Señor Aleluya ¿Sabe por qué hermano? Porque los espirituales Hermanos Nos van a llegar Hermano A la meta Aleluya Nos van a ayudar A llegar a la meta Hermano Bendito sea el Señor Aleluya Escapa por tu vida Pero hermano Aleluya A veces nos detenemos Hermano Aleluya Nos detenemos Hermano En algo Que tal vez Hermano Y ahí nos enfriamos Nos enfriamos Hermanos Y pensamos Hermano Que Dios no nos escucha Hermano Dios escucha Bendito sea el nombre Jesús Sepamos que Dios Aleluya Hermanos Aunque estemos Hermano Aunque Como vemos El caso de Lod Hermanos Aleluya Estaba en una pelea Si hablo de Génesis Aleluya Gloria al Señor Pidiéndole Pero Gloria al Señor Aleluya Bendito sea el Señor Hermanos Es que sabemos Hermano Aleluya Que el Señor Viene pronto Por su iglesia Aleluya Pero no nos detengamos Hermano Por algo material No nos detengamos Hermano Porque si algo No le ha llegado Una petición Hermano No le ha llegado No nos detengamos Porque hay vidas Hermano Que Aleluya Han hecho una petición Y eso Hermano Les debilita Y eso Hermano Aleluya Los hace pasar Por el desierto Y como les decía Al principio Y muchos pasando Por el desierto Retroceden Y se quedan Allí Hermanos Y no prosiguen Hermano Hermanos Aunque estemos Pasando Hermano Una situación Cualquier cosa Cualquier sea la situación Miremos el ejemplo De Job Miremos el ejemplo De Job Hermanos Miremos el ejemplo De Elías Aleluya Es verdad Que él se sintió Hermanos A pesar de ser Un hombre lleno Del fuego De Dios Hermano Se sintió En un momento Morirse Pero llegaba A la meta Hermano Tenía que llegar A la meta Gloria al Señor Y vemos este momento Aleluya Gloria al Señor Que estamos En los últimos tiempos Hermano Las noticias Corren Aleluya Y cada día Vemos más y más Hermano La guerra Vemos hermano Gloria al Señor Aleluya Las noticias Hermano Hoy estaba leyendo Hermanos Aleluya Gloria al Señor Una mujer De 72 años Se enamoró Con su nieto De 26 años Gloria al Señor Poder en la sangre De Jesús Hermano Aleluya Quiere decir Hermano Aleluya Que estamos Como en estos tiempos De Sodoma Y Gomorra Hermano Bendito sea el Señor Aleluya Hermanos Y ellos dicen Y que ella Cuando le vio A su nieto Aleluya Al instante Se quedó enamorada Y cuando él Le miró a su abuela Al instante Se quedó enamorado Y ahora están Hermano Aleluya Han pagado A una madre Como se dice A una madre Que vende su vientre ¿Verdad? Aleluya Para tener un hijo De los dos Y que esa hija Va a ser hija De los dos Aleluya Estamos en los tiempos De Noé Hermano No importa Hermano Que no le haya llegado Tal vez un trabajo Tal vez no tenga La mejor casa Tal vez no tenga El permiso Tal vez no tenga Cualquier cosa Tal vez no tenga Aleluya Pero nosotros Sepamos Aleluya Que no podemos Desmayarnos Aleluya Dios hermano Sabe Tiene el control De su vida Bendito sea el Señor Aleluya Sabe hermano El momento Que usted va a desfallecer Hermano Aleluya Dios está para ayudarnos Para sostenernos Para levantarnos Gloria al nombre Jesús Aleluya Ahí está el Señor Enviando ángeles Para ayudarnos Bendito sea el Señor Aleluya Porque pronto hermano Llega este momento Gloria al Señor Que tenemos que escapar Por nuestra vida Hermano Que tenemos que escapar Bendito sea el nombre De Jesús Aleluya Que no amemos más Las riquezas Que no amemos más El dinero Gloria al Señor Que le seamos fiel A Dios Hermanos Que le seamos fiel Aleluya Con todo nuestro corazón Bendito sea el nombre De Jesús Aleluya Que realmente Si va a llegar Hermano Aleluya Tal vez una petición Que usted ni siquiera Se imagina Gloria al Señor Tal vez Dios Le da hermano Aleluya Le da el bautismo Del Espíritu Santo O tal vez el Señor Le reparte los dones Los nueve dones Tal vez el Señor Hermano En su misericordia Gloria al Señor Lo levanta como evangelista Hermano ¿Por qué hermano? Aleluya Porque tenemos que escapar Por nuestra vida Hermano Pronto va a salir A la luz Hermano Aleluya No se preocupe Gloria a Jesús Bendito sea el Señor No se preocupe Aleluya Si no seale fiel Solamente Busque más El rostro del Señor Busque más La presencia Del Señor Aleluya El que vive Porque el Señor Aleluya Bendito sea el Señor Él se agrada Cuando nosotros Le buscamos Bendito sea el nombre Del Señor Si ha pasado el desierto Dios le va a abrir Aleluya El camino Si ha estado solo Dios Aleluya Le va a mostrar Que usted no estaba solo Gloria al Señor Dice Las fieras del campo Me honrarán Los chacales Y los pollos De la avestruz Aleluya Porque daré aguas En el desierto Ríos en la soledad Para que beba Mi pueblo Este pueblo He creado Para mí Mis alabanzas Publicará Gloria al Señor Hermano Este pueblo Aleluya Dios lo ha creado Hermano Para Aleluya Para que hermano Para publicar Su alabanza Gloria al nombre De Jesús Aleluya Hermano No nos detengamos Gloria al Señor Por eso el Señor Nos está hablando Aleluya En este último tiempo De que tenemos Que serle fiel A Dios Hermano De que tenemos Que buscarle Al Señor Aleluya El pastor El martes Predicaba Gloria al Señor Decía Tal vez Aleluya Tal vez Le va a tener Una persecución Y justamente El domingo Luego del culto Nosotros salimos A predicar A evangelizar Con las hermanas Aleluya Y hermanos Dimos un tratado A un varón Y ese varón Agarró el tratado Y dijo No yo no quiero Y empezó Y a decirnos Cosas Gloria al Señor Agarró el tratado El tratado Nuevo hermano Y lo rompió Y me dio Y me dice Tome Yo no lo quiero Gloria al Señor Hermanos Bendito sea el Señor Es que estamos En los últimos tiempos Hermano Aleluya Que no quedan Escuchar La palabra de Dios Hermano Pero nosotros Que sabemos De la palabra De Señor Nosotros hermanos Que somos privilegiados Aleluya De poder hermano Conocer De que Dios Ha hecho cosas grandes En nuestra vida De que Dios Nos ha bendecido Hermano Cuanto más Aleluya Busquemos la presencia De Dios Aleluya Cuanto más hermano Gloria al nombre Jesús Nos acercamos luego A otro varón Hermano Estaba muy acostado Aleluya Ahí un sitio De drogadicción Y cuando Ese varón Aleluya Estaba acostado Y una hermana Le fue y le habló En alemán Gloria al Señor Entonces el otro Que estaba sentado Al lado Le dijo No le digan nada A ese A esa Porque ese Es una prostituta Era un varón Hermano Aleluya Y dice Hermano Aleluya La forma de vestir Hermano Realmente Hermano Mostraba Gloria al Señor Y cuando Él de pronto Hermano De la droga Y el alcohol Que tenía alrededor Hermano Se levantó Y alzó Sus ojos Hermano Aleluya Le dijo No me hables Porque yo soy El diablo Que Jehová Lo reprenda Bendito sea el nombre Del Señor Hermano Que Jehová Lo reprenda Hermano Hermano Por eso nosotros Tenemos que Hermano Buscar Hermano La cobertura Especial Hermano La revestidura Del poder De lo alto Hermano Usted 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 Que es privilegiado Aleluya De estar En la casa De Dios Usted Que es privilegiado Hermano De conocer La bendita Palabra Del Señor Hermano Aleluya No importa Si no le da Algo material Gloria al Señor Aleluya Pero anhele Lo espiritual Hermano Anhele Lo espiritual Aleluya Hermano No desprecie Hermano Aleluya Las pequeñeces No desprecie Aleluya El cantarle El alabarle Al Señor Si lo canta Alábele al Señor Con todo su corazón Aleluya Si aleluya Se alaba Si lee una palabra Aleluya Oh gloria al Señor Dele gloria Y honra al Señor Hermano Porque hay muchos Hermano Que no quieren Escuchar la palabra Del Señor Hermano Hay muchos Hermano Aleluya Que tal vez Hermano Ya son desechados Hermanos De la presencia Del Señor Bendito sea el nombre De Jesús Aleluya Hermano Aleluya Pronto va a salir A la luz Pronto Aleluya Pronto Aleluya Bendito sea el Señor Siento decirle Aleluya Gloria al Señor Aleluya Pastor pronto va a salir A la luz Aleluya Pronto Aleluya Bendito sea el Señor No sé que es Aleluya Gloria al nombre De Jesús Aleluya Pero Dios se va a glorificar De una manera tremenda Aleluya Dios se va a glorificar De una manera linda Gloria al Señor Oh precioso Dios Aleluya Pongámonos de pie En esta preciosa hora Gloria a Jesús Te adoramos Señor Te adoramos Señor Aleluya Gloria al Señor Gloria a tu nombre Jehová Aleluya Señor Bendito tu nombre Señor Aleluya Precioso tú eres Señor Gloria a ti Esta petición Usted dice Aleluya Tiene una petición Muy especial Dentro de su corazón Aleluya Y tal vez nunca Se lo ha dicho a nadie O tal vez si lo compartió Aleluya Y está esperando En una respuesta Pronto saldrá la luz Pronto saldrá la luz Tal vez como siervos Como líderes Decimos No veo el crecimiento Espiritual Tal vez como líder Usted dice Aleluya Lo que más veo Es frialdad Tal vez usted dice Como al líder Tal vez No están dando Los frutos Que quisiera que den Tal vez como líder Usted dice Señor Todos están pasando Por el desierto Y no encuentran El camino Señor Hoy sabemos Que pronto Aleluya Saldrá la luz Y saldrán Por el camino Aleluya Encontrarán El camino En medio Del desierto Y saldrán Aleluya Aleluya Y saldrán Victoriosos Aleluya Tal vez como líder Dice Oh no miro Esa juventud Tal vez como líder Aleluya Como pastor Dice Gloria al Señor Todos están pasando Por el desierto Unos se han quedado Estancados Otros se han muerto En medio camino Otros están Que ya no pueden Otros están allí Aleluya Gritando con dolor Pero hoy Sabemos que tú Vas a hacer Aleluya Pronto Aleluya Gloria a Jesús Pronto Vas a salir A la luz Pronto Encontrarás El camino Pronto Aleluya Gloria a Jesús Oh bendito Es el Señor Saldrán Victoriosos A seguir peleando Esta batalla A seguir adelante Gloria al Señor Oh gloria al hombre Jesús Aleluya Porque estamos En los últimos tiempos Gloria al Señor Porque estamos En los últimos tiempos Aleluya Porque tú estás En medio nuestro Gloria a Jesús Peleando cada batalla Porque estás En medio nuestro Aleluya Gloria al nombre Del Señor Te adoramos Jesús Oh gloria al Señor Aleluya Si usted quiere Pasar adelante Gloria al Señor Aquí está el altar Gloria al nombre Jesús Aquí está el altar Aleluya Aleluya Gloria a Jesús Dios sabe Aleluya Aleluya Dios sabe El desierto Que ha estado Cruzando Dios sabe Aleluya Cuántos Cuántas mañanas Cuántas tardes Cuántas noches Cuántos días De soledad Cuánto clamor Delante de la presencia Del Señor Y muchas veces Sintiéndose Desmayar Sintiéndose Morir Pidiéndole Al Señor Aleluya Sálame Háblame Contéstame Dime Señor Y muchas veces Nos hemos sentido De esa manera Aleluya Que hemos dicho Señor Hasta cuándo Pero pronto Aleluya Pronto va a salir A la luz Porque Dios Les ha creado Para la alabanza Suya Porque Dios Ha creado Para la alabanza Suya Para la alabanza De su nombre Aleluya Oh gloria Jesús Usted estaba pasando Por el desierto Y cayó Y cayó En el desierto No importa Si has caído Pero hoy te dice Levántate No importa Aleluya Si tú le fallaste Pero el Señor Pero el Señor Pero el Señor te dice Levántate 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 Aleluya No importa En el momento Del desierto En el momento Aleluya De soledad Levántate Oh Viste tu espalda Porque dijiste Ya no puedo más Ya no puedo más Esta soledad Ya no puedo más Este viento Aleluya y caíste y ahí estás el Señor te dice en esta hora levántate levántate aleluya levántate levántate aleluya levántate aleluya oh gloria a Jesús no te quedes postrada postrado no te quedes ahí gloria a Jesús sigue adelante porque pronto aleluya va a salir a la luz porque Dios mira y escudriña el corazón porque él aleluya lee tus lágrimas oh gloria al nombre del Señor bendito sea el Señor aleluya gloria a tu nombre aleluya oh santo Dios oh santo poder en Cristo Jesús oh joven aleluya 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 oh levántate aleluya oh levántate y ropa que sirva y sirva y sube oh bendito a tu nombre Jehová poderoso a tu nombre Señor y ropa y se le ve oh sentimos su presencia en este lugar yo siento su presencia en este lugar hermano aleluya y que su presencia se pasea oh gracias Cristo gracias Padre gracias Cristo aleluya 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 precioso rey aleluya 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 Oh, recibeno la fuerza, recibeno la fuerza Y el rey se va a caer, recibeno la fuerza, recibeno la fuerza Y el rey se va a caer, recibeno la fuerza Oh, aleluya, aleluya, y roba el ser Ay, Santo, el Señor esté en este lugar Oh, gloria a Jesús Oh, Santo, aleluya Oh, aleluya, aleluya Oh, precioso Dios, aleluya Oh, gloria, gloria, gloria a Jesús Precioso Dios Oh, toca, Señor Santo Dios Oh, aleluya, aleluya, Señor Oh, bendito tu nombre, Señor, aleluya Aleluya Quieta su presencia Quieta su presencia, hermano La presencia de Dios es algo tan especial Vale más que cualquier cosa En la que te ayuda a conquistar En la que te ayuda a vencer Moisés Moisés le dijo La presencia de Dios La presencia de Dios riega nuestra alma Le da de beber Bebe esta noche, hermano Señor Usted que está a través de los medios de comunicación Sediento Dígale Dígale, dame de beber, Señor Dame de tu agua Dame de tu agua, Señor Jesús Jesús dijo En altavoz En el último día de la fiesta Quien tenga Se venga mi beba De su interior Correrán como ríos de agua viva Aquí está el Espíritu Santo Que nos da de beber El que nos sostiene cada día El que nos guía El que nos hace sentir cosas lindas, maravillosas Estas cosas Nunca podemos pagárselas al Señor Porque son de incalculable precio Su presencia, su gloria, su poder, su Espíritu Santo Manifestándose en nosotros Hablándonos Oh, Él es nuestro consejero A Él oigamos Oh, a Él oigamos Sigámosle a Él No más decisiones Negativas No más decisiones Con capricho No más decisiones en la carne No más Somos pampano pueblo de Dios La vida es el Señor Tú y yo no podemos vivir sin el Señor Como el pampano no puede vivir sin la vida Apégate al Señor Apégate al Señor cada día Vive a los pies de Él Vive a los pies de Él Adorándolo Regando lo mejor de ti sobre sus pies Como lo hizo esa mujer Dándole lo mejor No le dé lo mejor al mundo No le dé lo mejor Ni aun a tu familia Dáselo al Señor Si tú le das al Señor lo mejor No tendrás algo precioso Para darle a los tuyos también Porque el que le da Porque el que le da El que le da recibe más Si tú le das más al Señor Dios Aleluya hará que ese Esa medida rebose Se derrame Y de esa manera bendiga a tu hogar A tu familia Tu propia vida Oh Santo de Israel Necesito estar contigo Oh glorifícate papá De ti vienen las fuerzas De ti vienen las fuerzas Nuestras fuerzas no vienen del mundo Porque el mundo no alimenta nuestra alma Para adorarte y glorificarte El mundo nos hace desfallecer El mundo nos hace morir Señor El mundo nos hace apartar De tu gloria De tus maravillas De tu presencia Señor Fortalece a tu hija Fortalece a su hogar Bendice a su hogar Lo bendigo en tu nombre Necesito a tu hogar Que nada de tu gloria De tu presencia A lo más profundo de su ser Bendice a su hogar 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 ser, Señor amado, cadena roca que hubo podrido, Señor, fortalece a mi hermano, Dios mío, fortalécelo, Señor, y en el nombre de Jesús, fortalécelo, glorífica que Dios mío, Señor, y en el nombre de Jesús, Señor, oh Dios mío, Señor, bendice a tu hijo, mi hermano, Dios mío, llénalo de tu presencia, papá, llénalo de tu gloria, de tu poder, de tu gracia, Señor, de tu grandeza, oh Dios mío, papá lindo, llénalo de tu gracia, papá lindo, rebosa, rebosa, madre, en el nombre de Jesús, Dios mío, llénalo de tu gracia, papá lindo, rebosa, rebosa, madre, en el nombre de Jesús, Dios mío, y poderte, conmigo, aleluya, 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 necesito estar contigo, dile necesito adorar, necesito adorar, necesito adorar, Oh, aleluya Que adoramos Que almas te alabas Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Dígamosle al Señor gracias 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 Señor Gracias Señor Dígale Señor gracias Dígale como dijo el apóstol Pedro hermano El apóstol Pedro dijo algo tan maravilloso Aleluya Necesito más A donde iremos de tu presencia Oh Santo A donde Señor A donde iremos Señor Si solo en ti Palabra de vida eterna Haga eco esas palabras en su vida hermano Haga eco esas palabras Que brotaron de lo profundo Del corazón de Pedro Del corazón de Pedro guiada por el Espíritu Santo Que ponía ese sentir A donde iremos Señor Solo en ti Solo en ti palabra de vida eterna A donde Señor A donde Señor A donde Alma mía A donde iremos Solo en el Señor hay vida eterna Si cuando estamos desmayando La palabra de nuestro Señor Nos levanta Nos levanta Nos da fuerza Nos orienta Nos aconseja Nos dice que hay esperanza Aleluya Aleluya Oh Pedro Tal vez Se recordaba Cuando el Señor Después de haberlo negado El Señor le dijo Yo cuento contigo Quizás Pedro Habrá Recordado ese momento Porque eso nunca Lo pudo olvidar Él Y el dijo Cuando le he fallado Y me ha arrepentido El Señor Cuenta conmigo A donde encontraré Tanta misericordia A donde encontraré Esa persona que perdona Como el Señor A donde encontraré Ese amor Tan grande Que satisface mi alma Y mi corazón Que me llena Que me fortalece A donde A donde encontraré Alguien que permanece fiel Cuando le soy infiel Al Señor Cuando le fallo A donde encontraré Un Dios perfecto Que se glorifique En mis debilidades A donde Señor Gracias Señor Señor bendice Las ofrendas Que en esta noche